¿Qué es el ciclo de nitrógeno? La forma en que los compuestos son procesados por bacterias a compuestos menos nocivos de manera que permitan la vida dentro del acuario. El ciclo de nitrógeno comienza con los peces o los desechos del mismo alimento, los hechos fecales. Los peces producen un compuesto a través de una descomposición que sufren por hongos y bacterias dentro del acuario. Esto genera lo que es el amonio. El amonio es un compuesto nitrogenado nocivo para la vida de los peces. Y produce gran molestia y muerte, dependiendo de la cantidad que exista. Puede ser una muerte en cuestión de minutos, en cuestión de horas o en cuestión de días, dependiendo de la cantidad que exista. Esta, nosotros utilizando el filtro biológico, existen bacterias nitrificantes que hacen que esta amonio se vuelva menos nociva. La que procesa es la nitrosomona, procesa esta amonio, lo oxida en presencia del oxígeno y nos crea los nitritos. El nitrito también, en una condición aeróbica, vuelve a ser procesado por otra bacteria que le llaman nitrobacter. Y esta bacteria hace que el nitrito, a través de esta bacteria, produzca nitrato. El nitrato es un compuesto nitrogenado menos nocivo, que sigue causando molestia dentro de los peces en cierta cantidad de presencia en el acuario. Pero en los invertebrados y los corales, pues, arriba de 50, 60 partes por millón empieza a existir malestar y en algunos corales, pues, muertos. Los nitratos son absorbidos por algas o reducidas por cambio de agua. Por lo que los nitratos, la manera en que algunos eliminan el nitrato en el acuario, es a través de plantar, hacer acuarios plantados o hacer acuarios con algas, con filtros con algas. En donde el alga va incorporando dentro de su estructura, dentro de sus tejidos, ese nitrato y va disminuyéndolo. O bien, otros, bueno, pues, se sugiere que exista un cambio de agua de cada 4 a 6 semanas de un 20 a un 25%. Otra gente opta por cambiar un 5 o un 7% por semana para no hacer cambios drásticos de agua. Bueno, los, bueno, para aquellos que tienen filtros con alga, pues, bueno, los fragmentos de las plantas son eliminados para que los nitratos no se reincorporen. Los nitratos tienen otra forma de poder eliminarse y esto es con condiciones anaeróbicas. En la parte amarilla, aquí podemos hacer, la anaeróbica es con no presencia de oxígeno. Sí, esto se da a través de una bacteria que se llama pseudomona y lo que hace es al compuesto del nitrato quitarle el oxígeno y liberar el nitrógeno libre al medio ambiente. Para esto, en las condiciones anaeróbicas, pues, necesitamos un denitrificador, un, perdón, denitratador para quitar los nitratos. Es un aparato un poco costoso y, bueno, pues, hay que tomarlo en cuenta. Si tenemos nitratos acumulados, podemos eliminarlo o lo más adecuado sería eliminarlo con cambios de agua. Vamos a ver otra perspectiva de este ciclo. Tenemos que el acuario tiene sus desperdicios, nitritos, pedazos de planta, pedazos de tejido de los mismos peces, desechos de alimentos, desechos fecales. Estos son los que se convierten en amoníaco, NH3, NH4, ¿sí? Y este, pues, que ocasiona, la amonía es un compuesto muy agresivo que ataca las branquias. Las daña de tal manera que no es posible respirar, las quema, en pocas palabras, y elimina su capacidad para intercambiar oxígeno. Esto, que aunque nosotros cambiemos un pez ya afectado, que aunque nosotros lo cambiemos de un acuario a un acuario que ya no tenga amonía, pues, resulta que muere. Muere porque se le quemó la forma de poder asimilar el oxígeno, ¿sí? Esto, como les digo, dependiendo de la cantidad de amonía en el agua, puede tardarse de unos minutos a horas o tal vez días, dependiendo de la cantidad. Estas, el amonía es procesado por las bacterias nitrosomona. Estas las podemos encontrar dentro del filtro biológico cuando hemos inoculado con alguna bacteria al inicio de nuestro ciclo, al inicio de nuestro acuario. La nitrosomona convierte el amonía en nitrito. El nitrito es NO2. El nitrito se mezcla con la hemoglobina e impide la inadecuada transmisión del oxígeno a los tejidos. Es decir, al no poder llevar oxígeno a los tejidos, pues, hay una anoxia también dentro del pez, una asfixia, que termina por incomodarlo, por generar enfermedades, por disminuir el sistema inmunológico, de manera en que tenemos, pues, un pez enfermo, un pez desesperado, un pez que deja de comer, un pez que cambia de color y por fin, pues, muere. Estos nitritos, con la misma bacteria que hemos agregado para iniciar nuestro acuario, es la nitrobacter la causante de que este nitrito se convierta en nitrato. Sí, la oxida del NO2 al NO3 y es un compuesto casi inocuo, afecta a mariposas, ángeles, gobios, cardenales, invertebrados, corales. Sí, en síntesis tiene un poco más de carácter tóxico hacia los invertebrados. En mediciones normales estaríamos hablando entre 40 y 50 partes por millón. Bien, vamos a ver el comportamiento de este ciclo con respecto a los tiempos. Iniciamos un acuario a las cero semanas. Sí, y tenemos un amonio en un crecimiento fuerte en la primera y casi segunda semana. En la parte superior, cuando empieza a decaer, es porque tenemos el inicio de esta segunda bacteria, que es la nitrobacter, y que es la nitrosomona, que es la que va a producir el crecimiento de este nitrito, y la cúspide máxima entre la segunda y tercera semana. Al momento de llegar a la cúspide máxima es porque, bueno, pues ya ha empezado a la nitrobacter, a producir del nitrito al nitrato. Como no existe una manera aeróbica de poder disminuir el nitrato, el nitrato va a seguir una pendiente ascendente hasta que hagamos los cambios de agua. Pero mientras va a seguir ascendiendo, 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 y nosotros vamos a tener una lectura del amonio y del nitrito de cero aproximadamente entre la tercera y quinta semana, una lectura de cero. El único que vamos a tener en francocrecimiento va a ser el nitrato. A estas dos crestas superiores se les llama bloom, y es una condición que se presenta dentro del acuario, en la cual es una condición crítica, el pez deja de comer, empieza a comportarse huidizo, y bueno, se presentan algunas enfermedades y en algunos casos la muerte. Comprender este ciclo es de vital importancia para evitar muertes. Este ciclo o este comportamiento que estamos viendo aquí en gráficas, lo podemos obtener o tener más o menos en estas primeras cuatro o cinco semanas. A partir de allí ya no debemos de tener amonio ni nitrito en el agua. De tenerlo, pues entonces veríamos otras condiciones que están fallando, falta de oxigenación, falta de una buena filtración, etcétera, que posteriormente veremos en otra cápsula. Acuacápsulas. Esta primera es del ciclo del nitrógeno, y pues te invitamos a que no te pierdas las cápsulas que estaremos produciendo posteriormente, donde pretendemos una mejor capacitación para el manejo de tu acuario, y en sí, que obtengas éxito en tu proyecto. Cualquier duda, contacto a arroba acuarioatlantida.com.mx Gracias. 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 Gracias.